Quiero en este mensaje breve desearles que hayan pasado una Navidad con mucha paz, porque la felicidad también es estar en paz, y eso lo comprendemos con la edad. En paz con nuestras decisiones, con lo que nos ocurre en la vida, incluso en paz con lo que tuvimos que lidiar porque no pudimos cambiar. En paz con el camino que estamos recorriendo, en paz, si incluso decidimos cambiarlo. Son momentos para reflexionar o replantearnos dónde estamos parados, si estamos conformes, y si no, para virar el rumbo, para lo cual nunca es tarde. Días que están concretando un ciclo más de nuestras vidas y que nos obligan por amor a nosotros y a la propia vida a seguir adelante, a no dejarnos, a buscar la felicidad aún y a pesar de cualquier obstáculo, a intentar llevar en lo posible una vida en amor y armonía constante. De esa que nos rodea la mayoría de las veces sin darnos cuenta y que dejamos de agradecer porque dejamos de reconocer o dejamos de corresponder. Eso también nos ciega, no corresponder toda esa virtud que nos llega o que ya tenemos. Lo difícil nos obliga a la introspección, a la reflexión, al agradecimiento de lo que está pasando inadvertido. Que en esta Navidad no se te pase por alto rescatar ese amor que sí está, o por supuesto el que siempre está dentro de ti, cuyo objetivo sea la felicidad misma, la generosidad, la tolerancia, la empatía y con ello la compasión. Mi voto este año lo doy por este último concepto, la compasión. Un sentimiento que solidariza, que comparte y así comprende el dolor de otros. La acción de eliminar, reducir, aliviar, compenetrarse con la situación dolorosa del otro. Es también una actitud ética, moral y yo diría necesaria. La compasión tiene la capacidad de remover el sentimiento de otros, es empática y también debe existir siempre para ti mismo. Escúchate, compréndete, no te juzgues. Si lo necesitas, pide ayuda. Es la compasión la que nos lleva a neutralizar y a superar nuestro propio sufrimiento. La compasión es gozo cuando se comparte y se siente la felicidad de los otros como propia. Incluso, la compasión del bienestar por sí misma y con dedicatoria, que acepta y que abraza sin prejuicio. Un abrazo al corazón muy especialmente a todas las familias que pasaron una primera Navidad sin un ser querido o aquel que me escucha y está enfermo, enferma o enferme. Gracias por escuchar este mensaje. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!